¿Qué beneficio nos aporta una infusión de jengibre consumida diariamente? ¿Qué otras sustancias se le pueden agregar para aumentar sus propiedades? ¿Todos pueden consumirla? ¿Es apta? ¿No hay contraindicaciones? Pues si me acompañas al vídeo, te lo cuento. El jengibre posee un sabor levemente picante que es aportado por el gingerol, que es un compuesto fenólico. Este compuesto tiene la propiedad de aumentar las secreciones, los jugos gástricos. Mejora las náuseas y los vómitos, sobre todo en los casos de mujeres embarazadas, así como también de aquellas personas que están realizando tratamientos de quimioterapia. También es muy útil para mejorar la digestión, es decir, si eres de esas personas que tienen digestiones lentas y pesadas, beber una taza de infusión de jengibre después de comer va a ser un buen proceder. El gingerol también tiene poder antibacteriano, es decir, que va a enlentecer o contrarrestar el efecto de la proliferación de bacterias. Debido a su gran cantidad de antioxidantes, podemos decir que fortalece el sistema inmunitario. Muchos estudios han demostrado que el jengibre puede reducir los niveles de colesterol LDL, es decir, el colesterol malo, evitando que se deposita en las arterias. El té de jengibre con limón ayuda a las vías respiratorias. En caso de resfriados, mejora la tos y la inflamación de las mucosas. Por su poder antiinflamatorio, puede ayudar a reducir los dolores causados por la artritis y otros problemas en articulaciones. Puede ayudar a reducir el estrés debido a su contenido de la vitamina B6 que actúa sobre los receptores de la hormona de la felicidad, la serotonina. ¿Y qué contraindicaciones hay? ¿Quiénes son las personas que no les conviene tomarlo? Por un lado, aquellas personas que tienen tratamientos para la hipertensión arterial, la arritmia cardíaca, que consumen, por ejemplo, bloqueantes de los canales de calcio. También aquellas personas que toman anticoagulantes como la warfarina o antiagregantes plaquetarios. La infusión de jengibre se prepara colocando un poco de raíz de jengibre fresco en agua que ha hervido pero ya con el fuego apagado. Se le puede agregar una rama de canela o rodajas de limón para aumentar así sus beneficios. Dime en los comentarios si consumes jengibre, si lo haces en las comidas o con una infusión de jengibre o le agregas el jengibre a otro tipo de té como puede ser un té verde. Si te gustó la info, déjame un like, comparte, comenta y nos vemos en la próxima.